El último informe del Centro de Control Europeo ha obligado al cierre del aeropuerto de Fuerteventura y mantiene la cancelación de las entradas y salidas en el aeródromo de la isla de La Palma. La evolución de las nubes de ceniza volcánica que continúa sobre las islas ha obligado al cierre de estos dos aeropuertos. La compañía Iberia ha fletado a primera hora de esta tarde dos aviones 340 y 320 para desplazar hasta Madrid a los viajeros aislados en Gran Canaria, aunque la crispación entre los mismos, sobre todo entre aquellos que pretendían viajar en compañías de bajo coste, era más que palpable. Rayana no nos busca solución, nada más que nos dice que hay posibilidad del martes porque el sábado está completo, pero tampoco nos lo promete. Que miremos en internet, en fin, unos problemas tremendos, vamos. Los últimos informes de AENA comunican que el tráfico de Madrid ya ha recuperado la normalidad restableciéndose los 49 vuelos diario por hora habituales. El aeropuerto de Sevilla también ha sido abierto, aunque permanecen cerrados los de Jerez, Granada, Málaga y Jaén, además de los dos canarios.